En Lotes de Terreno en Coquimbo tenemos amplia experiencia en la venta de terrenos en la comuna de Coquimbo. Ofrecemos al público en general terrenos en sauce de 406 metros planos, además de un excelente servicio postventa. Visítenos y compruebe las lindas vistas y el entorno tranquilo que rodea nuestros terrenos de gran plusvalía. Gracias por ver el video.